A veces pienso que usamos la palabra grandeza sin tener muy claro todo lo que encierra. Si quieres revivir la grandeza de nuestro pasado, tienes que venir a Guadalupe Zacatecas, un pueblo de corazón barroco heredado del virreinato y de un presente vivo y majestuoso. Visita al santo patrono de todos los viajeros en los pasillos de una impresionante pinacoteca virreinal. Atesora los recuerdos que tendrás aquí, bañados en oro y plata. Centenarias casonas y únicas haciendas te cuentan historias de amor, de trabajo y de magníficas manos que crean maravillas. Entre más recorres Guadalupe, sus calles, el camino real de tierra adentro y sus comunidades, te das cuenta que la grandiosidad llegó antes de lo que pensabas, mucho antes. Antiguas tradiciones aún vivas, fe, historia y sabores únicos crean memorias deslumbrantes que llevarás contigo siempre y que te harán volver a Guadalupe, el más virreinal de los pueblos mágicos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!